El comunicado del presidente del jurado Salas Arenas, en el sentido de que él ha dictaminado su suspensión hasta que se tramite su renuncia al culminar el proceso electoral. ¿Tiene atribuciones a Salas Arenas para suspenderlo de su cargo? Para nada, en absoluto, rotundamente no. Y le digo por qué. Yo espero que el señor Salas se rectifique en ese extremo de su resolución. Y lo digo porque el 139 de la Constitución así lo señala, y entre otras normas que sería el extenso... Él de oficio debería anular ese extremo de su decisión. Segundo, los únicos entes que pueden suspender a un magistrado de este nivel es la Junta Nacional de Justicia, el juez penal en un proceso penal abierto, o el Congreso de la República. No el presidente del jurado. La resolución del presidente del jurado no motiva su resolución. No señala la norma en que se ampara para suspender a un funcionario del nivel que la Constitución y la sociedad me han otorgado. Segundo tema, la señora fiscal de la Nación, a quien todos conocemos como defensora de la legalidad, no ha dicho absolutamente nada. Está convalidando una decisión arbitraria y racional en el extremo de la suspensión por parte del señor Salas. El señor Salas no tiene facultades para suspender. Queda claro. Y no lo digo yo. Que diga él en todo caso cuál es el amparo legal que él tiene. Y si respeta o no respeta la Constitución. Y la pregunta que me hago, ¿qué dice frente a eso la señora fiscal de la Nación, defensora de la legalidad? ¿Qué dice la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué dice el Congreso? Pues el señor Salas tiene en su persona todos esos poderes. Lo que yo...